En una losa libera de la marima de la bahía Vuelva dejo su solena, adentro de mi ensatario Mi Córdoba y la sultana, mi jaenja, mi valera No se ha domicilado, mi murataca venera Piregoneta, los duendes del sentimiento Cantan en mi corazón, andaluza Uy, tu casa va a ser abierto Sobre un fuego de vacío Española, vidrios a mí, mi amamor Rojo clave en el reventón Como un bala de colar Y miraré mis amiglias, juntar sus corazones Para burlar mi bandilla Con flores de su cuerpo Y mar a la luz del cielo Con perfume, puré al calle Y me diría el precio de verlo Lourado de sus barranes Piregonero, los duendes del sentimiento Cantan en mi corazón, andaluza Número, los duendes del sentimiento Número, los duendes del sentimiento Decañola, miroja 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 mamora, rojo en la vela reventó, arroz con gata de cola. Decañola, miroja 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 mamora, rojo en la vela reventó, arroz con gata de cola. ¡Gracias!